¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este informe diario desde Doja, presentado por el Banco Está Viviendo, una multilatina en El Salvador, junto a Jaime Macías. Ya tenemos a los dos semifinalistas que nos faltaban, Jaime. Uno es el vigente campeón y otro es un equipo que hace historia que sorprende, que es la selección de Marruecos. Francia es todo lo que esperamos que Francia sea y eso en la Copa del Mundo es difícil. Es muy difícil encontrar un equipo que creamos que es algo y llega a la Copa y efectivamente lo sea. Y Marruecos es muchísimo más. Veníamos con campeones que fracasaban en el intento de defender su título ahí a las primeras de cambio y ahora en el caso de Francia tenemos un candidato, tenemos un equipo que vuelve a jugar siete partidos en un mundial, ya sea que juega la definición o que juega el tercer puesto. Esto lo hable, esto hacía rato que no pasaba. 98. 98. A ver, Brasil jugó. Brasil juega 94 y 98 y después también vuelve a jugar siete partidos en 2002. Juega siete partidos en los tres mundiales, pero en el 98 es cuando venía de ser campeón y llegó al séptimo partido. Exactamente, perdiendo en la final en ese caso contra Francia que conseguía su primer título. ¿Cómo? ¿Y cómo cambió todo después? Porque Francia se convirtió en candidata siempre, porque hubo gente que nunca más volvió a aparecer en mundiales, pero eso nos aleja de lo que ha pasado el día de hoy. Marruecos. ¿Por qué está Marruecos en la semifinal y por qué no está Portugal? Porque es imposible hacerle un gol, pero en medio de ese camino es un equipo que ese tipo de partidos lo va agrandando. Y me preguntaban hoy día qué posibilidades tiene Francia ante Marruecos, por ejemplo. Yo digo, si Marruecos es capaz de sostenerle el cero al punto donde Francia se comienza a desesperar, el partido va a entrar en el territorio donde Francia se siente cómodo. Y me parece que un poco ese es el partido de hoy. Marruecos que lo aguanta Portugal y cuando Portugal al 15, al 20, al 30 no podía, y encima al 40 y pico Marruecos se le pone en ventaja, ya el partido entraba en la zona Marruecos. Bueno, igualmente creo que hay una diferencia que ante una defensa tan cerrada como la marroquí, que probablemente cambie y juegue con una línea de 5 para tratar de contener muy bien a las bandas. Porque le falta gente, tiene medio que ponecionado. Sí, entonces va a intentar seguramente hacer esto. Pero Francia lo puede romper por afuera, pero eso será otro tema. Portugal, final probablemente, no lo podemos contar nunca, del ciclo de Cristiano Ronaldo en los mundiales. Vino aquí a buscar su quinto mundial anotando, lo consiguió, vino aquí en busca del récord de Eusebio, no lo alcanzó. ¿Será que Portugal se confundió de objetivos en esta Copa del Mundo? Bueno, creo que llegó con demasiado ruido. Creo que en la búsqueda de darle calma o de darle norte, Fernando Santos terminó por quitarle el norte, porque cuando Cristiano juega se habla de Cristiano, cuando Cristiano no juega se habla de Cristiano y al final ese ruido no ayuda a la selección. Creo que Portugal tiene una generación extraordinaria que hoy día no la pudimos ver en campo en plenitud. Pero me quedo con lo que dices, último mundial de Cristiano. ¿Cuánto le costó a Portugal llegar a los mundiales sin Cristiano? ¿Ha llegado el punto donde Portugal no va a sufrir para volver a los mundiales? ¿Va a ser mejor sin Cristiano? ¿Cómo va a ser la Portugal post-Cristiano? Yo creo que no va a sufrir, pero también hay una línea que se trace, que tiene mucho que ver con todo, que es ¿de dónde venía Cristiano? Cristiano venía de una temporada fallida en el Manchester United, de una salida traumática del Manchester United, donde su exceso de protagonismo le costó el desencanto de un club donde él creo que es y seguirá siendo ídolo. Pero cuando uno pone tantas cosas en riesgo por su ego, creo que ahí hay muchas cosas que se pueden llegar a cuestionar. Y es un poco el tema de Cristiano. Cristiano antepone todo eso y se lo tira al entrenador. Y el entrenador lo tiene que resolver. Y no es fácil resolverlo. No, no, no. Y hoy lo vimos a Cristiano vestir la camiseta de Portugal. La próxima vez que Cristiano se pare en un campo de juego, no sabemos qué camiseta se va a poner. No. No sabemos. Se puede poner la camiseta de un equipo de Arabia Saudí, no lo sabemos. No, no lo sabemos. Y realmente no lo sabemos. No es que decimos, no, hay estas dos. No. Pero por eso, veníamos de una alta incertidumbre. Creo que esa alta incertidumbre se trasladó al equipo y eso le hizo mucho ruido a Portugal. Y creo que a Fernando Santos lo hartó porque ya el Mundial pasado le hizo a la misma. En medio del Mundial dijo, me voy al Real Madrid. Estamos jugando un Mundial. Un poquito de calma. Cálmate, cálmate, cálmate un poquito. Y después Francia. Como te decía, Francia es todo lo que esperamos que Francia sea. Con el Giroud de Brasil, no el de Rusia, mejorado. Porque hace unos goles impresionantes y en momentos determinantes. Creo que Francia fue más de lo que suponíamos al principio del torneo. Y como contrapartida, Inglaterra es menos o a la altura de las dudas que teníamos de la propia Inglaterra antes del torneo. Yo pensé que Inglaterra iba a llegar más lejos si no es porque se cruzaba con Francia. Pero tarde o temprano esos fantasmas te aparecen. Si no los has resuelto, esos fantasmas te aparecen. Y ese es el problema de Inglaterra. Inglaterra no resuelve esos fantasmas que están en el banco de suplentes. Y es una contradicción. ¿Cómo fue el Mundial de Inglaterra? Porque mi contradicción es, tú no le puedes decir a nadie que fue eliminado por Francia que quedó a deber. Al menos con esta versión de Francia. Pero si te digo que te quedaste en cuartos, es como que te quedaste corto. Entonces, ¿cuál es la justicia de Inglaterra? Es decir, ¿Inglaterra se quedó mereciendo más ante la favorita o Inglaterra se quedó en cuartos? Explicamos mucho más en nuestro episodio del día de hoy de Fútbol Infinito. Y bueno, desde aquí de Doha, ya entrando a la última semana del torneo, cuando nos quedan poquitos días de competencia, agradecemos a la gente del Banco de la Vivienda, una multilatina en El Salvador, por este espacio y este contacto con ustedes.